El tema que he venido a compartirte en este día se llama Meditando en lo que hago. El Salmo 119.15 me dice, En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Tenemos que tener la conciencia de que estamos viviendo en una sociedad donde corremos todos los días para llegar al trabajo, para ir a la iglesia, para dejar al niño en la escuela o para llegar a tiempo a un compromiso. El correr tanto, hacer demasiadas cosas y tener un día atareado muchas veces no nos deja tiempo para meditar. Y es que meditar no es poner los ojos en blanco, cruzar las piernas y hacer una seña con los dedos en las manos. No, meditar es tomarse el momento para hablar con Dios primeramente, darle gracias por su presencia, ser agradecidos por todo lo que Él ha hecho con nosotros y también preguntarle a Él cómo ve Él nuestros caminos. En ese momento, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos hará reflexionar, nos pasará por nuestra mente esa película del día que hemos vivido o los momentos en los que hemos estado involucrados en algo. Y es allí donde la verdadera meditación en la presencia de Dios empezará y el Espíritu empezará a hablar a nuestro espíritu de aquello que debemos seguir afirmando y aquello que debemos de cambiar. En pocas palabras, es importante detenernos muchas veces de tantas cosas que hacemos e incluso cuando creemos que le estamos sirviendo a Dios para meditar en las cosas que estamos haciendo bien y mal para corregir nuestros caminos. Soy el pastor y salmista William Jiménez. Que tengas un bendecido día. Gracias por ver el video.